FM 89.1 Radio Universidad Nueva hora en Radio Universidad, 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde y como venimos hablando ya hace bastante tiempo en este contexto de pandemia desde que comenzó todo esto, desde que estamos en cuarentena hay muchos lugares que pudieron reabrir, pero muchos que no y están en profunda crisis hay muchísimos lugares que les está costando solventar esta situación para hablar de esto estamos en comunicación con Verónica Gregorio es la directora de la Escuela Full Dance e integrante del colectivo de Instituto de Danzas ¿Qué tal Verónica? Buenas tardes, Vanina, te saludo, un gusto Hola Vanina, ¿cómo estás? El gusto es mío, gracias por el espacio No, gracias a vos y sobre todo para poder visibilizar esta situación que están pasando estudiando varios estudios de danzas, contanos cómo están sobrellevando esta situación Bueno, como bien dijiste, yo soy una de las integrantes del colectivo de escuelas e institutos de danza del país que por primera vez nos estamos uniendo por primera vez histórica, nos estamos uniendo y estamos en camino a formar una cámara pero antes contarte lo que me preguntaste exactamente cómo la estamos pasando el sector danza, cultura, arte la está pasando muy mal las escuelas de danza específicamente las estamos pasando realmente complicada y muy complicada y mal sería la palabra porque la mayoría de las personas que la integramos somos dueños de estudios que alquilamos se ha hecho un relevamiento por primera vez también de la situación actual y un 70% de las personas como Verónica, te estoy perdiendo un poco, no sé si será la señal no te podemos no te estamos escuchando se está entrecortando siento como sí, no, está saliendo como entrecortada no sé si será problema ¿ahí? ¿ahí? a ver ahí ¿hola? ahí ahí está yo escuchaba también unos ruiditos de fondo pero sí, no sabía de qué era si ahí me escuchan retomo ahí está perfecto, sí, sí habías dicho un porcentaje creo que ahí quedamos sí, exactamente sí, la mayoría de nuestros de los directores de escuelas de danza de institutos de danza que somos los que integramos el colectivo actual el 70% ¿sí? que esto salía de un relevamiento que se hizo por primera vez consultarle a todos los directivos de los diferentes institutos el 70% alquilamos somos inquilinos por lo tanto el problema es muy complejo porque desde marzo no estamos pudiendo pagar nuestros alquileres porque nuestros ingresos son nulos porque en algunos casos no se pudo adaptar a lo que es clases online o se redujeron impresionantemente realmente el ingreso que hoy tenemos tal vez sirve para solventar cuestiones como el pago a docentes para algún que otro servicio pero no estamos pudiendo solventar los alquileres imagínate que desde marzo hasta ahora son deudas descomunales que no vamos a poder pagar en lo sucesivo diría de aquí a un año no vamos a poder pagarlas son tremendas y este es el caso de 70 el 70% de escuelas de danza por lo menos por lo menos y esto el colectivo lo quiere visibilizar y está haciendo campañas todos los jueves específicamente pero durante toda la semana porque estamos en alerta nuestros institutos están cerrando directamente que son fuentes de trabajo para muchos artistas para profesores son las fuentes de trabajo nuestras es complicadísimo el momento en el que estamos viviendo es crítico esa es la realidad si, si totalmente entiendo la postura de ustedes y obviamente bueno a ver convengamos que no se habló demasiado a ver cuando comenzó todo esto bueno estuvo cerrado un tiempo hubo muchos que a ver por ejemplo cuando se abría todo y no se abría la peluquería bueno iban y hablaban de la peluquería de la peluquería que por qué no abran la peluquería etcétera de esto no se está hablando porque se supone se supone o es lo que no sé quién supone que se puede aprender un poco a distancia pero no es lo mismo obviamente que no es lo mismo al igual que las clases a la vez que las clases de un gimnasio por ejemplo no es lo mismo tener al profesor ahí estar en el lugar y además obviamente hay mucha gente que me imagino que se debe haber bajado de estas clases porque no se sienten cómodas haciéndolo de manera online total total en el caso de nuestra escuela de full pusimos clases online pero nuestro margen de alumnado se redujo al 80% de lo que teníamos o sea al 80% menos en este momento entonces eso es insostenible en el tiempo realmente es complicado y hay escuelas que no pudieron hacerlo porque internet no es igual la distribución en todo el país digo yo estoy hablando en nombre de un colectivo que no es solamente Capital Federal también es Gran Buenos Aires es AMBA digamos y es todo el país enteramente digo estamos tratando de abarcar todo el país a lo largo y a lo ancho queremos que sea lo más horizontal y federal posible el reclamo porque hay escuelas que no cuentan con internet como para sostener una clase online alumnado que no está acostumbrado a eso que no tiene el dispositivo correcto para eso más allá ni hablar que la danza es algo corporal y necesita de estar ahí entre los cuerpos sabemos que es complicada la situación y no queremos agravar la situación de emergencia sanitaria por eso lo que pedimos es una escucha porque por un lado es como decías las peluquerías querían abrir bueno reclamaron y abrieron la cosa no es un reclamo y bueno les damos lo que queremos y ya sino queremos realmente una escucha atenta nuestro reclamo viene con que necesitamos que nos ayuden a cubrir o sea que cubran nuestros alquileres realmente exigimos pedimos la escucha por los alquileres que es una de las cosas que nos preocupa más el tema del ADL el tema de los impuestos si realmente necesitamos y necesitamos un protocolo realmente seguro que nos escuchen porque la idea es esa es una escucha es una comunicación es un diálogo que se abre el diálogo que no se ha abierto para que asumir y vuelta y podamos tener un protocolo para poder volver de una manera sana de una manera con precaución digamos segura lo más segura posible pero por sobre todo esta escucha el sector con todas las necesidades que acarriamos y que llevaremos por mucho tiempo esa es la realidad pedimos de escuchar es difícil más que necesaria que los escuchen obviamente y como vos decís ¿cómo pensás que va a ser volver? me imagino que obviamente con barbijo me imagino que con poca gente no sé cómo te imaginás vos que pueden llegar a armar una manera de que se pueda volver porque obviamente hay muchos estudios de danza que son de mucha gente grupos que son amplios y bueno eso se va a tener que reducir bueno con el colectivo lo hablamos y de hecho tenemos asambleas conversatorios y demás todos los domingos y estamos queriendo formar algo mucho más formal como una cámara estamos en ese proceso todavía no mencionamos el nombre porque se tiene que hablar con todo el resto de la asamblea el colectivo este domingo pero ¿por qué digo esto? porque se habla esta pregunta se habla se dialoga se debate constantemente ¿cómo será volver? lo que queremos justamente es poder ver de qué manera nos aprueban protocolos y que esos protocolos claramente los ve seguramente personas de la salud y demás así que serán los más adecuados en decir cómo volver yo me imagino que es algo en proceso en etapas con mucho menos gente delimitado el espacio con barbijos con alcohol en gel con los pisos que a medida que no se termina una clase seguramente hay una limpieza profunda de ese lugar que no se puede haber una clase al toque digo una de la otra como suelen tener los estudios con máscaras un poco más contundentes la gente que está en recepción digo las máscaras estas de plástico perdón acrílico si no estoy correcta con los nombres no pasa nada digo realmente tomar todas las precauciones para que el sector pueda volver las necesidades que hoy tenemos no se basan en un capricho claramente se basan en que nuestros estudios se están cerrando y además eso significa que queden sin trabajo un montón de profesores y profesoras y personas que tienen compañías y que ensayan en nuestros estudios bueno proyectos y eso se traduce en necesidades básicas como después como la comida digo no estamos hablando de algo como digo caprichoso sino todo lo contrario estamos hablando de una necesidad de trabajo de ingreso y básica no totalmente totalmente crees que por ahí en algún momento bueno de acá a que salga la vacuna y estemos todos más tranquilos como para volver a reunirnos en lugares cerrados crees que también puede existir una manera de modificar esto como para que no se puedan volver pero en lugares abiertos no se alguna manera de hacer estas modificaciones y estos protocolos pero también como poder ampliarse así de esta manera no sé no sé como como lo estuvieron pensando ustedes es difícil porque es como cualquier mirada al futuro hoy es un poco incierta y da ansiedad y hay algo que nos dijeron durante mucho tiempo todo este tiempo es que uno evite eso pero tiene que proyectar claramente a ver pensamos cosas pero como necesitamos la ayuda ya mismo que es esta este pedido constante y clamoroso lleva a las lágrimas claramente siempre estamos con algún tipo de debate pero terminamos siempre con alguna situación como de angustia pensamos a ver como hoy necesitamos cubrir alquileres por ahí no pensamos en una reforma de un espacio para más adelante que sería algo costoso cuando las necesidades básicas hoy pasan por otro lado pero si pensamos que esto que modificó al mundo entero claramente también nos va a traer modificaciones intrínsecas para nuestros espacios sería ideal Bani perdón que te tutee no está bien no hay problema sería ideal que que justamente nos estén escuchando las autoridades del país de la ciudad de los aires de la provincia de las provincias para que todo eso se pueda seguir hablando claramente con la cámara con 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 los diferentes frentes que se siguen formando creo que una de las cosas que se va a hablar es esto la mirada de la danza en el futuro y cómo nuestros espacios se van a adaptar a eso es incierto hay ideas pero ahí en espera y en proceso totalmente principalmente que haya una respuesta algún respaldo para los docentes para obviamente para para ustedes los que están también teniendo que solventar estos gastos de alquiler etcétera y bueno es eso más que nada lo que se está pidiendo contanos cuáles las vías de contacto con ustedes si quiere alguien sumarse a este colectivo si quieren tener más información cómo los pueden seguir si nos pueden seguir por tenemos un instagram que se abrió hace una semana agradecemos a toda la gente que se acercó es arroba colectivo perdón arroba colectivos estudios de danza todo juntito claramente y ahí hay un padrón para anotarse como escuela cualquier escuela del país claramente de danza y de teatro musical voy a hacer esta aclaración danza teatro musical y afines bienvenides al colectivo sí o sea queremos incluir a todo el mundo que esté atravesado por la danza por el movimiento ahí hay un padrón hay una encuesta también y hay una posibilidad de unión al whatsapp también si así lo requieren a su vez estamos en conexión con el frente de emergencia de danza y el frente de emergencia cultural y obviamente también apoyando al movimiento federal de danza esa es la conexión y si puedo decir una cosita más sí a veces digamos yo soy profesora de danza también soy directora de la escuela pero no hablo como solamente digamos se piensa como un director de una escuela alguien que es encargado de no sé de un gran negocio no las escuelas de danza en nuestro país son industrias mucho más endebles digo no son grandes somos pymes o no sé ni siquiera estamos a veces en eso porque hay monotributistas hay gente que no es monotributista siquiera digo es un sector bastante complicado en ese sentido digo somos luchadores y laburantes digo esto porque a veces hay un imaginario como que el director de escuela de danza es una persona no la estamos recontra remando además de ser también artistas en mi caso yo soy directora pero soy profesora de danza coreógrafa y así la mayoría de mis colegas digo somos luchadores de trabajadores de la danza bueno Verónica te agradecemos por la comunicación estamos acompañando desde aquí esta lucha este pedido que están haciendo tenemos aquí compañeras que bueno estudian danza hace muchísimo tiempo que les llega al corazón todo esto que estás contando lo que estás reflejando y que ojalá que pronto puedan volver a los estudios que puedan volver a ensayar que puedan volver a hacer lo que tanto les gusta que es la danza y bueno con todo esto solucionado te agradecemos por la comunicación y como te decía esperemos que todo esto se solucione y que tengan una respuesta bueno muchas gracias van y por la visibilidad invitamos nuevamente a todos los estudios de danza escuelas y agradecemos a todo el apoyo de la gente de las personas que se están acercando las personas que van a bailar las que están así quien algún en algún momento se movió por la música y que siente que nada el arte es parte de nuestras vidas es algo vital e importante así que gracias por visibilizar esto y bueno con la esperanza puesta en que nos escuchen y pidiendo que nos escuchen sin duda y estaremos al tanto de cualquier información estaremos ahí seguramente volviéndote a llamar así que gracias seguro aquí estoy muchas gracias a ustedes un beso gracias un abrazo Verónica Gregorio directora de la escuela Full Dance e integrante del colectivo del Instituto de Danzas por este tema que afectó a muchísimas personas y obviamente ahora está afectando a los estudios de danza que muchos estuvieron que cerrar algunos están al borde del cierre y bueno eso implica también que muchos profesores se queden sin trabajo así que esperemos que se escuche su pedido hacemos una pequeña tanda y enseguida volvemos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca